Frente a los hechos sucedidos la noche anterior, en zona rural de la capital Vallecaucana, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali se permite informar lo siguiente. Cuando nuestro personal perteneciente al modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes se encuentra rezando actividades de control y disuasión por este sector, observa a unas personas que al parecer se encuentran consumiendo estupefacientes, convirtiéndose esto en un factor de inseguridad para el sector. Las unidades descienden del vehículo policial para realizar el respectivo procedimiento de registro de identificación cuando son atacados por estos sujetos e intimidados con armas de fuego y despojándole de las armas de dotación oficial. En ese momento, un grupo élite conformado por personal de policía judicial e inteligencia se encuentra realizando las correspondientes acciones para poder lograr con la captura y ubicación de estas personas que cometieron el hecho. La policía ofrece una recompensa hasta de 10 millones de pesos por información que conduzca a la captura de estas personas y la recuperación del armamento. Por ese motivo, ponemos a disposición nuestro correo electrónico fuentes.mecal.com o a los números celulares 311-625-3670. También tenemos nuestra línea de emergencia 123 o la 156 que corresponde a la red de cooperantes, en donde profesionales de la policía garantizar completa confidencialidad.